No me jodas manero en la Akali puta vida Tan que chico No Ya no puedo jugarlo cuando tengo a Akali No tienes otro pick? No tengo, puedo poder elegir a la Ari Que pues hay Mega Paco, no mas que No mas que nunca he vivido Pfff Poneron a Dario Ojalá no se conecte Falta, ah no ya se conecto, que venga A ver si esto aguanta la mitad de aquí A ver Estoy solo asi que tengo que ¿Donde esta la acción? Cuidado Cuidado ahí para primero mejor Hijo de perra Bienvenidos a la grieta del enfocador Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Peñonazo Taran Se han generado súbditos Impresionante lo poco que me impresionas ¿Crees disparar mejor que yo? ¿Crees disparar mejor que yo? Cuidado ahí No me voy a dejar de ver No me voy a dejar de ver Ajá No me voy a dejar de ver que me agarra que me agarra ah, voy a seguir heeey la 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 oh oh lord briskrank ay no tengo mi cubo, lo extraño tal que huele con esta gente, si quieres ir a mi que coja a mi, la nueva seleccion esta hecha para era hecha para evitar esto, para que la gente coja pick troll osea antiguamente como esa seleccion antigua era por pick, osea por orden osea que el que piqueaba pero el campeon se quedaba con la line si, realmente asi era huevada osea asi como 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 en los juegos de juego ya pero era por orden osea que iba primero piqueaba al primer campeon y claro que tu ibas ultimo y te tocaba soporte de él porque nadie mas te iba a piquear soporte asi ajajame gani y que vengo de aquí con este hijo de puta quien es tu soporte o quien quien se supone que debería ser tu soporte es una cimbra soporte con purificada y que utiliza sus habilidades para robarme la huevada No utiliza, no es que escucha Va, va, si con la hueva Ay, que si va Al menos nos está regalando aquí Si, pero tiene más farmeo que yo hueva O sea, mínimo que me deje mi barca de farmeo O sea, que se lleve aquí ya Puta madre, Yoko Ya ves, me hubieras invitado a mi y yo iba a soporte Pero no Ay, loco, que con la Lissandra Vea, Galoco, 12 de farmeo, minuto 5 El peor farmeo que he tenido Pobre caña Que vea, Galoco Puta, que buena es tu No, me atraparon Acércate frente Uy no, tengo la La marca de la muerte Mira, ese no me hubo 41 Uy no Que mierda Se me salvó Y van ganando Van perdiendo el live Partida Yo, mira, yo voy perdiendo huevo Porque, o sea, no voy muyendo Pero tengo 14 de farmeo Ya se hicieron la primera sangre Si Si No, no tenía, no tenía Me atrapó Y si no me atrapaba Me escapaba Bueno, me llevé 2 Ya, que bien, que bien, que bien A ver Farmeo mejor ni me compro Bueno, porque Item para farmear Ni para qué Porque esa mami Me va a quitar todo el farme A ver, tengo que jugar Dos partidos Suponiendo que en eso me den 25 puntos Solo tengo que jugar dos partidas Para volver al broncedor Tienes que me den mil 25 puntos en una partida Que chistos Uy, vaga, loco Gasta maná Para farmear Lo que más Lo que más me cabe O sea, siendo ADC 30, como, a ver Como, no sé Cada minion te da como 25 y 17 de oro Ya, y cada vez que matas un campeón Te da como 300 de oro Según si estas rachas te dan más Y Ya, pues lo que Farmeo es muy importante O sea, como unos Unos 30, 40 farmeo No 25 ahí Son Son una kill Comenzando Le quité la área Le quité la área Le quité la área Si vale la pena Tirarle una vez ¿Por qué no dos? ¿O tres? Ahí viene Un... Concilado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Dale! Veré que me vas a tapar Con chico Un artillero de bundle No muestra la colita Eso me lo desea Para burlar Te apuesto que no guardará Estoy... Estoy 300% seguro Que no va a guardar Loco Así Ni un guardo Nada, nada O sea, hija de la puta palmea ¿Qué chucha se compra? Íten de daño Tiene daño Es una... Es una sidra Y yo... O sea ¿Para qué vega coge soporte? Si no... Si no... Si no va y soporte Weón ¡Mamá! 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 Que me quise mi pl Zeus ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no compré botas! ¡Se vieron al ejército equivocado! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy no! ¡No! 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 ¡Velga que me va a alcanzar! ¡Velga Dios que me mata! ¡Es hora de reposicionar el... ¡Estoy alerta! ¡Solo dime a dónde apuntar! ¡Suscríbete! ¡No veamos un buen amigo! ¡Se va a metir! ¡A la calle! ¡Tienen tapones para los oídos! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡No! ¡No! ¡El rendito! ¡Vendo a las huevas al chobre! ¡Daño! ¡Duración de rendicización! ¡De 1! ¡Ah no! ¡Enfriamiento! ¡Sinatación! ¡No muchas veces imágenes! ¡Hame�! ¡Sinatación! Venga loco me gana por el 2 voy a decir el negocio a mi loco Se fue a FK de junga en la mía Que ponga Ahora soy realeza ¿verdad? Ah si y voy Me encanta como se ve esto Se lo peor Ah Puta pobre tipo Llegó gan aquí hoy Ha sido un mierda Es una masacre Es una masacre ¿Dónde está la acción? Aprenda pobre Sitachi Bueno Parece que es una partida que la voy a hacer Bueno Estás en España en tu propia casa Buena Buena Este mami no compodifica Buena No le duele Si Buena 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 Los ganadores no se esconden Esa huevada me explotaba en la existencia No había gastado mi sac Y si yo tenía loco, que mierda Oí, no puedo, oí, oí No me sabe, ah, cuando estás muerto no podes hacer esto Si se puede, oí No quiero enviar eso, quiero enviar las estadísticas ¿Cómo vas con tu partida? Voy 2-18 ganando Esto que daño 2-18, oh, oh, iban los 1-18, que mierda, bueno, GG Se rindieron Sué Muchas gracias